hola un saludo aquí seguimos con jurassic craft episodio 10 y bueno en el anterior episodio me acerqué un poco a leves porque tenía que buscar la mierda esa la barrita luminosas de los bichos esos que no me acuerdo cómo se llaman de los blazers de los blazers esos y bueno pues mate a un chiquitín de los de los zombies a un big man zombie bebé y parece que el padre se cabreó por sobre tema me atacó uno y y me arrementó básicamente entonces bueno vamos a regresar creo que ahora de momento hola cabrones es que para mí que el pequeñico al mejor pequeñico era era inofensivo para que para mí que me venía a pegar pero bueno nos facilió y ahora pues tengo que recuperar mis cosas que me he dejado todo ahí me cago en la madre que perió ahora no sé me va raro por lo que muchas veces dejo minecraft porque no me gusta cómo se mueve cómo cómo funciona me gustaría fuese más suave más fluido vale no deberían estar enfadados no en teoría ya se les va no acabo de rato aunque bueno como estoy fuera del nether y esto se descarga pues a lo mejor no sé pero estoy por aquí no vale que tiene para abajo porque quería hacer una subida por ahí bueno al menos no no hay nadie no hay enemigos hostiles por aquí vamos a parar esto un poco que esto es capaz de que es de que se queme a radio madre mía no hay cosa poner materiales raros aquí no aquí morí yo es una mierda porque no sé cómo darle joder pues yo pensaba que digo full iron seré súper duro pues me han metido pero bien para el pelo vale tenemos este un pico pico antorchas bolletes bien esto aquí qué más cubito de agua esto para hacer caminos y ya está no tenía nada más no pensaba que tenía algo más no me acuerdo que llevaba aquí la brújula no nada más bueno arena pues a no la palabra es decir ya si yo digo cargo falla algo falla no porque siempre llevo una serie de objetos ahí la mochila la mochila la mochila vale mi mochilica está vacía la mochila acá pues sí la vacía la otra vez me voy a poner estas cositas aquí que de momento no las quiero al picar el material no no también me ha salido a no esto al presión al matar al pigman vale a ver ya que estamos aquí vamos a pillar esto mira la de plomo que coño el plomo piedra roja infernal el plomo peta como que peta el plomo vale voy a pillar un poquito de esto quizás no tenía que pillarlo con esto bueno no me lo cuenta también la pero podemos pillar al puñetazo no me doy cuenta los toques porque siempre nos va a valer no nos va a valer para hacer cositas esta la madre que la parió tío 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 puto gas de los cojones claro fantástico pensaba que solamente me quemaba un poquitín o es que estaba debajo del fuego como un retarder y me ha abrazado a posta casi no porque claro la piedra de infierno no se apaga un segundo vale metería a mi perrito otra vez molestando venga vamos otra vez joder es que no hay manera no hay manera ya ha muerto ya un montón de veces mira dos puntos allí ay tenía que ver quitar el punto de muerte bueno tampoco sabía que que el plomo reventar sulfuro bueno es que voy a tener que que llevarme un montón de materiales eh de aquí no vale joder pensaba que digo ve tirar por aquí digo porque va a ser más fácil otra vez venga ahí tenía atrás vamos ¿dónde está mi muerte? ahí joder eso que tenía piedra luminosa vale la muerte la muerte primero vamos a recuperar oh que putada no me he acordado que no es tanto por haber muerto es que he perdido los niveles ahora que tenía todos los niveles claro ahora no me he dado cuenta madre mía me he dado cuenta porque es súper tarde pero es verdad todos los niveles y encima el pico ya me bueno tengo el otro pero hostia que putada no me acordaba de eso ya es un problema a ver esto aquí unos polletes y las antorchas vale tenemos un pico más vale perfecto vamos a quitar mierda esta vale tenemos el polvo luminoso perfecto ah otra vez igual shift x a mochila a ver mochila guardamos esto 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 y vale y nos vamos a ir a al que iba a hacer que iba a hacer ya se me ha cuidado ah si quitar el madre mía como estoy de espeso a ver quitamos la muerte la muerte y la muerte vale venga a ver el objetivo que yo estaba haciendo aquí que era llegar al por cierto la puedo picar que niveles oh diamante infernal no me jodas oh cobalto oh no puedo picarlo eh con el cobalto pero diamante infernal si que puedo pillar esto tío tío por qué qué pasa que si le pico le robo y se cabrean por eso no entiendo en serio no entiendo por qué por qué se ponen súper nerviosos ah solamente había uno no sé se ponen súper nerviosos y ya digo que es por eso porque les pico piedras son submateriales y joder puta buah vaya toñinas que mete eh claro encima está a nivel difícil si no se ha cambiado no está a nivel difícil sí vale pico esto porque vale esto era oro ¿no? ah cobro infernal joder tío ¿qué hay? ¿un riesgo de que de que pete? eso sería interesante mirarlo en la wiki pero bueno yo lo que quiero es ir a la fortaleza y la fortaleza va me va a joder un montón llegar porque vale a ver vale quiero hacer un poquito el caminito porque no vale vamos joder está ya José y la música se está poniendo como tensa venga no os he hecho nada vale no os he robado no os he quitado nada tranquilo ¿eh? ¿qué coño es esto? ah esos midrilles joder aquí hay un montón de material guapos madre mía pues no hay que hacer cosas ni nada tenía que bajar por aquí ¿no? casi aunque si bajo por aquí después ¿cómo subo? bueno ya miraremos ah mira por aquí perfecto podemos ¿y su ruido? ¿a qué ruido es que antes no estaba? o yo al menos no recuerdo haberlo escuchado vale vamos a poner aquí que esto es la fortaleza vale vamos a quitar esto un momento vamos vamos a poner el mapa la jota white point el nuevo vamos a poner que esto es una fortaleza fortaleza vale vamos a ver venga necesitamos un coleguilla esto esto me lo llevo que con ti tío seca todos petan o sea que si le que si le pico materiales se cabrean cabronazos ¿quién me está pegando? joder ¿en serio? como si no tuviese bastante ya con todo esto voy a morir otra vez voy a morir pero muy vastamente pero muy vastamente miau blaze perfecto venga sal chiquitín para llegar aquí tengo que ir full diamante a tope bueno ya tengo una al menos dos venga os cabreáis también si pico esto ¿por qué todo peta? tengo que leer el meso de la wiki no puede ser que todo pete no me mola que eso pete si solo desactivo del mod vamos estos son de netherores fabuloso he muerto claro me estaba quemando otra vez tío otra vez otra vez nada más que hago morir morir un montón de veces uy digo yo mira un pigma bueno pueden salir porque no lo he tapado pero bueno hasta luego zombie hijo de puta la madre que lo parió que se van a ir los zombies al nether haciendo aquí no arde claro hijo de tío en serio mis cosas lo más que no desaparecen porque están en una tumba pero joder mis cosas tío en serio ahora vale ¿dónde está? muerte no ¿dónde está la muerte? fortaleza ¿dónde está? ahí está muerte muerte y fortaleza estaba por allí ¿no? también vale a ver sí fortaleza y muerte joder ¿en serio? vamos vamos vale parece que ahora si voy directamente por aquí tío déjame en paz vale fortaleza vale tengo que comprobar eso en el siguiente capítulo lo comprobaré voy a mirarlo para cuando termine este porque petan los ores porque no me mola eso no puedo pillar nada bueno al final llegado al mismo sitio me agarré la gane zombie al menos si me regeneró dos cuadras cuño poco más y me muero directamente mira he pillado dos materiales ahí vale exactamente no sé cómo llegar hasta ahí abajo pero vamos a 100 frames y no lo veo suave en el juego no entiendo 114 o sea joder escobalto mira esto estaño infernal vale pero este es el checkpoint ostras que no me acordaba que he dejado mis cosas justamente al lado del del spawn de bichos ah un esqueleto bueno sin arco hijo de puta hijo de puta hijo de no puedo si no tengo sin una espada no puedo hacer nada ahora esto lo voy a dejar ah no puedo dejarlo tampoco joder deja esto aquí venga vamos allá otra vez y vuelta empieza bueno hay vídeos que veo de gente famosa morir 50 veces para que pasase un mapa no pues ahora aquí estamos intentando recuperar las cosas moriendo un montón de veces porque mola porque es buena morir ah y encima no me he recuperado de comida pero igual si voy a morir otra vez venga carga el mapa que no voy a ir a una mierda es que estoy andando a ciegas ahora mismo ahí está joder tío tío pero mira lo que hay aquí hay 50 gas aquí tiene que joder sube tío de ahí mismo no voy a poder correr tampoco o sea que en serio que gracia quiero llegar lo más rápido que pueda pero no me dejan a ver da igual bueno ya no puedo correr bueno si un poquito pero nada nada ya no podemos correr ay que paciencia en serio ahora claro se supone que ahora ya donde venían de estar los otros ya con suerte podré coger mis cositas pero debería ser de que explote hasta el cuarzo bueno a lo mejor no era cuarzo el uno que necesitaba coger pero si era cuarzo creo que explote que explote todo tío vale que es en eder y que es jodido pero no sé tanto se coge dos o tres y peta y eso es una mierda yo prefiero que no pete esto venga fortaleza fortaloide a ver venga por aquí en serio claro claro me mola me mola morir porque me mola un montón morir esta no un toque de morir pero yo no puedo aquí porque necesitaría necesitaría en serio esta no es pero creo no es esta joder tío no tío tío no no puedo recuperar mis cosas es que es super injusto ahora que me hago me hago una espada de mierda de roca es que me da es que me da igual lo que 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 ponerme es que voy a morir igual necesito conseguir mis cosas que están allí y tampoco me voy a hacer una armadura de hierro para llegar sino pero al final me la voy a tener que hacer o eso me pongo un momento inmortal y consigo las cosas o sea que pero joder es que no puto gas de los cojones muere ya pre o son muy pequeños o me están tirando las bolas muy altas muy bonito he liberado lava que siempre es útil un charraco de lava ahí que siempre mola porque le da ese puntillo de dificultad al nether como realmente me ha hecho fácil pues ahora gracias tío en serio esto es que esto no es ni medio normal a ver explicarme que puedo hacer porque porque yo no sé lo yo no sé que hacer porque esto es una mierda ahora ¿qué hago? dos chulticas joder es que he muerto ya un montón de veces que encima ahora es lava los gas no si no estuviesen los gas no habría ningún problema pero joder pero que hostil es todo tío es que está al lado mío necesitaría un arco y reventarlo pero a ver quiero pasar de los tíos quiero ir a ¿dónde está? por cierto ah está allí pero que que desastre de de zona no ¿dónde está? ahí a ver puedo saber dónde está ¿está por aquí? fortaleza sí vale que me ubique porque con tanto punto ahora ya no sé ni dónde estoy a ver claro que mate que siempre viene bien ah un esqueleto claro mira que le den por culo ya han intentado un montón de veces ¿dónde estás? hijo del mal que estás en la otra punta tío es que estás en la otra punta de mierda de aquí hombre que soy muy pesados vento también tío me he cabreado ya hombre por favor que una cosa es morir otra cosa es reventarme por todo sitio tío es que no es ni medio normal es que no puedo ni ni estar tranquilo pero pero tío el esqueleto puedo ser yo mi cadáver vale ¿puedo romper esto? ¿puedo romperlo? no no lo puedo romper ¿por qué? porque estoy bien creativo a ver no tío no vale vale no sé qué hacer en serio no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo matar nada no son muy pesados tío basta ya por favor ¿por qué no puedo romper esto? que es lo que no entiendo encima estoy yo al medio corazón ¿por qué no puedo romperlo? ¿por qué no puedo romperlo? ¿por qué necesito un pico? o algo no pero normalmente siempre se rompe o es que ah en creativo no puedo se acaba de quemar ¿no? porque mola vale a ver a ver déjame un poquito tío encima puto esqueleto si soy yo muerto seguro me está siguiendo el cabronazo a ver fortaleza por allí vale venga me voy a poner en que se guardan torchas y para iluminar el spawner ¿no? y poder coger eso que si no no voy a poder recuperar mis cosas y yo quiero cogerlas venga a ver si consigo ya mira peridot vamos otra vez pero es que me he llegado a poner un momento creativo porque era una locura o sea dos o tres gas madre mía no no he muerto de suerte la única piedra que había en el camino me ha salvado de otra muerte vale venga ahora tenemos que subir otra vez por aquí y una vez que lleguemos arriba un segundo pues tenemos que sufrir otra vez si veo que no se puede pues oye mira me pongo el creativo otra vez y ya está y pongo en torchas que si no no voy a poder es que no voy a poder y el objetivo era conseguir una barra de pez que mira que al principio la he conseguido me tenía que haber ido pero no sé quería conseguir digo voy a conseguir una más joder que música más de esto este soy yo ¿no? mi fantasma primero es conseguir los objetos largarnos de aquí equiparnos me falta el pecho mierda mi espadica mi pico me falta mi pico y mi pico de bueno por lo menos más que no he perdido el pico de diamante mi comida todo es mi mi vale la mochila si que la tengo vale por lo menos mal porque madre mía vale tenemos dos y mis cosas la madre que lo parió como afronto esto un poyote que yo no muero otra vez hombre que yo no muero vamos yo no muero otra vez ay ay yo no sé ni qué decir que sin palabras por intentar por intentar hacer el chulo digo esto me lo paso yo hombre me pongo aquí ahora cojo mis cosas y puedo enfrentarme a cuatro blazers de esos a pecho descubierto pero no voy a poner creativo un momento para ir hasta allí porque si no 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 vamos a acabar en la vida vale vamos a ir quitando puntos muertes porque es que el el lila afuera ah vale que no era lila joder aquí he quitado el que el que no era desperdé vale puntos de muerte solamente hay uno por ahí otro por aquí vamos vale aquí hay uno fortaleza vale es por aquí ¿dónde he muerto? aquí al lado esto ya habíamos muerto aquí aquí lo que más me jode es que he perdido todos los niveles que tenía eso es lo que más me jode que tenía talenta y seis niveles ahí súper orgulloso de tener todos esos esos niveles y a tomar por saco todo ahí como que no que la cosa y encima solamente consiguió dos vale espada pone el básico de agua comida me hace falta la mochila vale abre la mochila ponte toda la mierda esta que no sé al final como he acabado con tanta porquería aquí en medio vale vale vamos a ver esto que quería haber hecho antes vale J muerte 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 y muerte vamos vámonos de aquí vámonos no tengo que tenemos que regresar bien larguémonos de aquí por aquí era no recuerdo no por aquí no era por aquí vale por aquí vale en serio otro gas no me jodas otro gas no estoy hasta los cojones de los gas porque no puede ser me da igual me pongo el creativo todas por culo llevo aquí todo un capítulo en el nether que no consigo pasar esto hombre me pido un guardadito ahí con mi man super potente diablo es que es absurdísimo la cantidad de de enemigos que te siguen aquí resistencia al fuego me tengo que poner aquí vamos ala nos largamos de aquí 5 niveles he perdido todos los niveles que tenía 30 y pico niveles como tampoco me he podido hacer lo de drenar la experiencia porque no tenía me faltaba alguna cosa no sé que era y joder me había fail de perder todos los niveles pero bueno es parte de lo que tiene como Dark Soul así nada vamos a ver si conseguimos bueno al menos podemos craftear una vale a ver vamos a craftear lo que viene siendo ah vale digo yo una sola no me jodas vale un momento vale necesitamos un ojo de ender que creo que teníamos vale tenemos aquí uno perfecto y ahora necesitaríamos niveles pero bueno es igual un ojo de ender vale perfecto ahora necesitamos la obsidiana la mesa esto no los diamantes ya estaba creo que ya estaba con esto ya lo teníamos todo no a ver R ah y 4 de oro aluminio en brass ah que no tengo oro ah que no hemos quemado oro ah porque creo que junté oro con una aleación me parece que tenemos aquí aluminio en brass aluminio en gold mira tenemos aquí vale vamos a quemar esto ya de paso quemamos un poquito tenemos que esperar no si mejor esperar que quememos todo esto que se bueno podemos cambiarlo aquí arriba no aluminio en brass aluminio en gold ahora se supone que se me va a llenar aquí arriba se me va a juntar con esto o bueno o se junta automáticamente no tiene por qué seguir el mismo orden no vale a ver a ver que se junte esto y ya 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 ahí está gold vale 42 1 vale me he equivocado no me digas que que no lo he puesto que tenía que haberlo puesto de esta forma y ahora no puedo mezclarlo me cago en la madre que lo parió el casting ese joder 2 3 y 4 y ahora esto que tengo que quitarlo y volver a poner madre mía que fail de capítulo en serio vale 4 vamos al menos quiero terminar terminar la mesa no me jodas que falta ahora que te falta la mesa no tengo la mesa de encantamiento tengo el ojo el libro si tengo todo ah porque no te he puesto aquí puede ser no no quieres ahí va que coño te pasa a ver tengo esto tengo esto tengo los 4 de oro tengo el ojo de ender y tengo los de obsidiana está todo porque no me quieres hacer la mesa vale bueno un poco fail pero y ahora podemos encantar nuestro pico con eficiencia con suerte pero no podemos jaja en 20 niveles máximo nivel 32 perfecto pues nada ha sido un completo fracaso pero bueno al menos tenemos en nether tenemos una fortaleza y hemos muerto 50 millones de veces así que nada hasta el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver